Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy volvemos a terraformar el planeta rojo que se ve que no nos había quedado bien del todo y ya lo vamos a hacer con dados porque no hay otra manera, porque hablamos de Terraforming Mars, el juego de dados. Terraforming Mars, el juego de dados, un juego de Jacob Friselyus y Daniel Friselyus que en español tienes publicado por Maldito Games, esto es un juego para 14 años en adelante, partidas de 45 minutos y de 1 a 4 jugadores, y aquí tenemos una nueva entrega de la saga de Terraforming Mars que ya puso el juego de dados y que nos queda, que nos queda, pues nos queda un Roland Wright, creo yo. Terraforming Mars es un juego que todo el mundo conoce, es un juego que no todo el mundo ha jugado. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Yo no lo he jugado, ni lo pretendo, porque bueno, chicos, pues no hay necesidad de jugar a todo en la vida y de todas formas, si ya han sacado el Expedición Ares, que ese sí lo he jugado, y este, que son más cortitos, ¿qué necesidad hay de sufrir con el Terraforming? Como dice todo el mundo que lo ha probado, yo que sé que es como un sufrimiento que no te llegan las cosas. Tata, que aquí tenemos una nueva versión de dados, un nuevo rejuvenecer este juego, un nuevo vamos a hacerle otra mecánica a lo mismo, te voy a enseñar cómo se juega, que te va a sonar, y lo que más me ha parecido, Terraforming Mars, el juego de dados. ¡Empezamos! ¡Pues venga, Lío! Mira, te cuento, aquí tenemos Marte que la vamos a terraformar. ¡Oh, sorpresa, spoiler! Para terraformarla, pues vamos a tener que poner los setitos de agua, que son estas de aquí. Vamos a tener que aumentar el oxígeno hasta 16% o aumentar la temperatura hasta más 8. ¿Vale? Cuando se cumplan dos de esas tres cosas, se acaba la partida. ¡Ok! Tenemos por aquí la losetita de océano, tenemos aquí unos comodines de dados, o sea, estas fichas valen como cualquier dato porque esto es un juego de dados. ¡No me digas! ¡No me digas que es un juego de dados! ¡Anda, mi madre! ¡Pues yo no sabía eso! Tenemos losetitas de las que por un lado son ciudad y por otro lado son bosque, que también te sonarán, y luego unas losetitas especiales. Losetas de hitos, son estas cositas que puedes ir consiguiendo a lo largo de la partida. El primero que la consiga, pues se lo lleva y son puntitos al final de la partida, ¿vale? Pues entonces pone aquí al azar, ¿vale? Esa, esa y esa. Las otras para afuera. Aquí hay algo por lo que también vamos a tener puntos al final de la partida. Coges un dado de cada color, porque tenemos cinco colores, ¿vale? Haces triqui-triqui, no sé cuánto. No, todavía no, ¿vale? Y así al azar coges tres de ellos. Uno, dos y tres. Vale, pues estos tres los lanzas y las caras que te hayan salido las pones aquí. Y quien tenga mayoría de estas caras al final, pues se van a llevar puntitos. Los otros, pues nada, la reserva. Cada uno se coge su cubito. Vamos a empezar aquí. Esto es un track de puntos, como tú bien sabrás. Y luego tenemos unas cartas de corporación, ¿vale? Son estas de aquí. Y esto lo que nos da es los recursos con los que vamos a contar al principio de la partida y lo que producimos, ¿vale? Entonces ves que son todas diferentes como los frutis. Somos todos diferentes. Esto se baraja, ¿vale? Uf, lo estás deseando, pero no te lo voy a poner todavía. ¿Cómo te quedas? Y si le dan dos a cada persona. Dos para mí, dos para ti, dos para ti. Las miras y te quedas con una y la otra la descartas. Pero yo, por ejemplo, me voy a quedar con esta que parece que es un poquito más jugosa. ¿No te parece a ti? Pues venga. Esto me dice que me llevo dos puntos inmediatos, ¿vale? Cuando veas con el lacito verde son puntos inmediatos. Cuando veas con el lacito rojo son puntos al final de la partida. Pues dos puntos inmediatos. Cuatro comodines de dados y luego esto es lo que yo produzco. Un dado amarillo y un dado rojo. Entonces, dos puntos inmediatos. Yo, casualidad, voy a ser el verde. Cuatro daditos de estos comodines que me van a valer como cualquier dado cuando yo tenga que hacer cosas con dados. Y produzco uno amarillo y uno rojo. Me cojo uno amarillo y uno rojo. Lo lanzo. Y aquí se queda la cosa. ¿Vale? Tengo estos dos símbolos de momento. Cada uno pues cogerá sus cartas. Y esto lo que nos da al principio de la partida es asimetría. Cuando ya la he hecho, pues esto te lo tapas. Porque ya está. Tú ya esto, esto fue al principio y tú ya eso no lo vas a conseguir más. Más cosas. Cartas de bonificación. Bonificazau. ¿Vale? Son estas de aquí. Que pone ahí arriba bonificación. Es que fácilmente distinguibles. ¿Vale? Esto se baraja. Uf, es que estás sufriendo porque estás deseando que te lo ponga, ¿eh? Bueno, pues se baraja. Y pone este ejemplo de tres jugadores. Se sacan seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Las vamos a dejar por aquí mismo. Ya llegaremos a esto. Te hago bien. Bueno, te lo voy a decir ya porque si no se me va a olvidar. Cuando alguien llegue al cinco que está tú aquí marcado o el doce de puntitos, te llevas una carta de bonificación y eso es lo que te dé. ¿Vale? Ejemplos. Pues esta te da una producción de dado gris. Esta te da que pongas directamente una loseta. Esta te da cinco dados rojos. Esta te da una producción de dado verde. ¿Vale? Arriba son producciones y abajo son cositas inmediatas. Pues eso. Lo que viene siendo bonificazados. ¡Estupendo! Y luego tenemos chorrocientas cartas más. ¿Vale? Que tú dices, estaba esperando esto porque en algún momento tendrás que ponerme triqui triqui. Ha llegado la cosa. Pero antes de eso te voy a decir qué tipo de cartas tenemos. Que es que es para partir la cara, ¿de verdad? Pues mira, hay tres tipos de cartas. Las verdes. ¿Vale? Fíjate en las rayitas de arriba o esto de aquí. Estas son las verdes. Las azules y las rojas. Como has visto tú de siempre en todos los terraforminges. Las verdes. Ahora después verás cómo se construyen las cartas. Spoiler. Pagando este coste. ¿Vale? Las verdes pues simplemente te las bajas a tu zona de juego y te van a servir para producir. Es decir, cuando llegue a una producción, yo ahora te he dicho que mi producción es esto. Un cubito dado. Amarillo y uno rojo. Pues cuando yo tenga aquí verdes iré acumulando producción. Cuando yo decida hacer producción, pues ahora produciré uno amarillo y uno rojo y dos verdes. O si añado esta, pues produciré también uno azul. Cuando decida hacer la producción, voy, pues todo lo que tenga acumulado lo produzco. Para eso sirven las verdes. Algunas, aparte de darte dados de producción, te dan puntos al final de la partida. ¿Vale? Esto lo va a hacer en otro tipo de cartas también. Pues eso son las verdes. La roja. La roja son efectos inmediatos. Pues esta, por ejemplo, cuando la pague, pagando los iconos que ves aquí arriba, ¿vale? La bajo, me llevo lo que me diga y se descarta. En este caso me llevaré dos dados amarillos con esos símbolos. Los cogeré de la reserva. Pues esto que tienen euritos, ¿vale? Cogería dos dados amarillos con esos símbolos. Y aparte, pues esta me da cuatro puntos de victoria. ¿Vale? Y esta de aquí, por ejemplo, pues pagaré esto de aquí. Y lo que hace es que puedo poner una loseta de agüita. Acuérdate. Y aparte, me llevo un dado azul con la cara de la gotita. Pues aparte, me llevaría un dado azul con la cara de la gotita. Y las azules lo que me dan es una opción especial que puedo usar durante mi turno gastando la carta. Esta, por ejemplo, o sea, yo me la bajaré y la tendré aquí. O esta también me la bajaré y la tendré aquí. Y en mi turno, pues puedo decidir hacer como acción el utilizar una de las cartas azules. Hago lo que dice la carta y la agoto, digamos. En este caso, por ejemplo, pues sería cambiar un dado con ese simbolito por rerolear dos dados de los otros. ¿Vale? Si tengo un dado con este simbolito, lo gastaría y puedo rerolear otros dos de mis dados, cuales sean. O esta de aquí, si la gasto y por lo tanto la giro, pues cambio un dado de estos con este simbolito por hacer un agua. ¡Agua! Y ganarme un punto. Magnífico. Todo ha quedado clarito. Vale, pues ha habido esto. Yo en cualquier caso empiezo con esas dos. Todas por aquí. Y coges ahora sí todas las cartas y barajas muy bien. Triqui, triqui, triqui. Triqui, 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 triqui. Triqui, 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 triqui. Y se le dan cinco cartas a cada persona. Y el resto, pues se dejan por aquí mismo como mazo de robo. Se le cae un jugador o jugador inicial. El último que dijo, pues yo nunca he jugado al terraforming. Y entonces, esa persona le tiene que dar, ya para empezar, uno de sus recursos al último en turno. Es decir, yo si soy el primero, pues al que sea tercero le tengo que dar uno de mis recursos. Pues bien un dado o bien un comodín de dado. ¿Por qué? Porque la vida es así. Y entonces, en tu turno tienes que decidir si haces un turno de producción o un turno de acciones. Todo esto lo tienes aquí, pero bueno, o sea, esto es una fantasía de resumen, que lo sepas. ¿Que quieres hacer un turno de acciones? ¡Prrrón! ¿Que quieres hacer un turno de producción? ¡Prrrón! Eso es lo que tienes, ¿vale? Turno de acciones. Tienes que hacer, hay acciones de apoyo y acciones principales, que después te voy a comentar. Si decides hacer un turno de acciones, haces una acción de estas tres y una acción de entre todas estas. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Vamos a verlo! Pues es que es súper fácil, vamos. Lo primero, pues coge un dado. Ya está. Coge un dado de aquí de la reserva, el que te dé la gana. Por ejemplo, este. Lo lanzas y ya lo tienes aquí. Un recurso más. Otra acción disponible. Gasta un dado para darle la vuelta a otro dado y ponerlo por la cara que te dé la gana. Pues gasta un dado para darle la vuelta a otro dado y ponerlo por la cara que te dé la gana. Otra acción disponible. Gasta un dado para coger dos cartas. Gasta un dado para robar dos cartas. Esas son las tres acciones básicas que tenemos en la primera parte. Voy a coger dado que me voy a quedar yo aquí sin nada para el ejemplo, chiqui, no veas. Pues hace una de esas tres. Y luego una de entre todas las que te voy a decir a continuación. La primera, más fácil de todas. Juego una carta. ¿Qué quiere decir jugar una carta? Pues miro mis cartas y decido jugar una pagando el coste. Por ejemplo, voy a jugar esta. Dice, tienes que pagar un dado amarillo con esa cara y un dado verde con esa cara. Vale, pues pago un dado verde con esa cara. Y dado amarillo con esa cara, como no lo tengo, pues pago uno de estos que son comodines, que te valen como lo que tú quieras. Ok. La he jugado y entonces ya me la quedo aquí porque como es de las verdes, se me queda aquí para cuando yo haga una producción. Y esto es lo que te he contado, ¿vale? Las verdes, bla, 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 las rojas inmediatas y fuera. Las azules se quedan como acciones, tal. Y así pues vas a ir teniendo cositas aquí, ¿vale? Bueno, segunda cosa que puedes hacer, dice, pues oye, chico, haz otra vez una de las cosas de flecha amarilla. Es decir, otra de estas. Es decir, que en realidad puedes o hacer una de estas y una de estas o hacer dos de estas. Que temáticamente sería que estás haciendo esto de aquí. Temáticamente, pues llamarlo de alguna manera, vaya. O sea, que hago otra vez lo de arriba. Más cosas que puedes hacer, pues, gastando tres dados que tengan ese símbolo, tres dados rojos con ese símbolo, aumento la temperatura. Gastando tres dados azules que tengan ese símbolo, pongo una loseta de agua. Gastando cuatro dados verdes que tengan ese símbolo, pongo una loseta de bosque. Gastando tres dados grises que tengan ese símbolo, pongo una loseta de ciudad. Gastando tres dados amarillos que tengan ese símbolo, me llevo dos puntos de victoria. Pues es que está facilísimo todo, ¿no? Cosas que pasan aquí. Cuando aumenta la temperatura, o aumentas el oxígeno, o pones una loseta de agua. Esto es terraformar Marte. Entonces, con cualquiera de esas cosas te llevas inmediatamente dos puntos de victoria. Más cosas. Cuando pones una loseta, te llevas el recurso que tapes, ¿vale? Pues si yo esta loseta la pongo, por ejemplo, aquí, pues me estoy llevando dos dados verdes. Así que cojo dos dados verdes, cuando llevas dados verdes, los lanzas, dados verdes o cualquier cosa, los lanzas. Y esos son nuevos recursos que tienes, ¿vale? Nuevos símbolitos. Ponga la loseta de esta, o ponga una loseta de ciudad aquí, pues me llevo un dado amarillo. Cojo un dado amarillo, lo lanzo, y para mi reserva. Cuando subo la temperatura y paso por aquí, pues dice, llévate un dado rojo con esa cara. Pues me llevo un dado rojo con esta cara. Si sigo aquí, pues otro. Si yo aquí, pues dos dados azules con esa cara. Con el oxígeno, misma historia. Si llego aquí, dice, pues cógete un dado verde. Como no pone específicamente qué cara, pues cojo un dado verde cualquiera, y lo lanzo, y me lo llevo. Aquí, aquí, da, 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 da. Tan te lao. Como acción principal tienes estas. Pero también puede ser que coloques losetas, o que subas la temperatura, o que subas el oxígeno por acción de cartas. Por ejemplo, si yo en mi turno, en lugar de hacer una de las acciones que te he dicho, decido utilizar una acción de las de cartas azules, en este caso, pues cambio un dado que tenga esa cara por subir el oxígeno. Y aparte, esta carta me va a dar un punto de victoria al final de la partida. Vale, pues yo decido, en lugar de hacer esas acciones, darle la vuelta a una carta, y cambio un dado azul con ese símbolo. Como no tengo ninguno, pues me puedo quitar un comodín por subir el oxígeno. Y al subir el oxígeno, acuérdate, gano dos puntos de victoria. Como he pasado por el 5, me llevo una carta de bonificación. Al llevarme una carta de bonificación, pues esta, por ejemplo, dice, llévate un comodín y dos cartas. Pues me llevo un comodín y dos cartas. Y el juego, básicamente, is this. Vale, los hitos, el primero que lo cumpla, se los lleva. Por ejemplo, que tengas un total de 12 cartas. Vale, pues cuando tengas 12 cartas, reclamas esta loseta, y al final de la partida te va a dar 4 puntos de victoria. Y todo esto es lo del turno de acciones. Te he dicho, también puedes hacer el turno de producir. What the fuck is this? ¡Idiomas, querida! Pues mira, nos venimos aquí. Dice, en el turno de producir, si eliges hacer eso, dice, descarta todos los dados menos 3 como máximo. Vale, pues yo puedo decidir descartar todos los dados menos esos 3. Después, descarta todas las cartas que quieras de tu mano. Tengo nada más que paja en mi mano, quita esto, no lo quiero. Lo llevo aquí a la zona de descartes. Luego dice, roba hasta que tengas 5 cartas en tu mano. Vale, pues robo hasta que tengo 5 cartas en mi mano. Realiza la produccione. Y realiza la producción, quiere decir, lo que yo tengo aquí acumulado, pues lo cojo 2 dados amarillos y 1 rojo. 2 dados amarillos y 1 rojo. Los lanzo. Y estos son nuevos recursos que tengo yo para mis siguientes turnos. Y por último, endereza tus cartas azules. Pues estas que he ido usando en los turnos anteriores, ahora ya las vuelvo a tener disponibles para los turnos venideros. Y el juego no tiene más. Con esto, cuando sea tu turno, o bien haces tu producción con todo lo que te he dicho, o bien haces acciones. Una de las 3 del principio y luego una de las otras. Total, cuando pasen 2 de las 3 cosas que te he dicho a continuidad antes al principio, es decir, que este marcador llegue al tope, o que este marcador llegue al tope, o que se pongan las 7 losetas de... Después de eso, se hace una ronda más. Y entonces ya pasamos a contar puntos. ¿Y qué puntos te llevas? Pues es muy fácil. Primero, las cartas que te han sobre la mano ya, olvídate. Los dados que tampoco has usado también, olvídate. Y ahora vamos a apuntar puntitos de verdad. Primero, por cada hito que hayas completado, pues son 4 puntos, acuérdate, esto ya te lo dije. Los puntos que ha ido ganando a lo largo de la partida, te reformando lo que viene siendo Marte. Te das cuenta los puntos de victoria de las cartas que tengo aquí. Esta te da un puntito, por ejemplo, lo que te he dicho que tienen esto de rojito, de punta de victoria al final de la partida. Y luego tendrás todas las cartas que he ido jugando a lo largo de la partida, tanto las verdes como las azules como las rojas. La roja te dije que una acción inmediata y se descarta, se descarta, pero no va a los descartes como tal, sino que te la quedas aquí. Que me he venido yo muy arriba. ¿Por qué? Porque estos símbolos que te dije al principio, que vamos a obtener puntos por ellos, los que has usado para pagar las cartas, tienen que ver con esto de aquí. Todas las cartas que tú juegues, te las quedas. Y entonces vemos los tres dados que sacamos al principio y vemos quién tiene más de cada uno de esos iconos, ¿vale? Del amarillo con el simbolito este de la probeta. Pues ves cuántos iconos de esos tienes en las cartas que has ido construyendo a lo largo de la partida. Quien más iconos de esos tenga, se lleva cinco puntos y el siguiente tres. Lo mismo con dados rojos que tengan ese símbolo, los miras, y lo mismo con dados grises que tengan ese símbolo, que estos han salido al azar, acuérdate. Y con todo esto, que más puto tenga, una nueva partida. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y no, tenemos esto, esto es todo el extremadioso, Terraforming Mars en el juego de dados, paz y amor. ¡Y acabó! Y hasta aquí cómo se juega el Terraforming Mars, el juego de dados. ¿Qué te ha parecido? ¿Te suena la cosa o no te suena la cosa? La cosa te tiene que sonar. Pero a mí me suena, y yo no juego al Terraforming, pero me suena de Expedición Ares, que también tiene muchas cosas en común con el Terraforming. No lo de seleccionar acciones, que todos cogemos la carta, y uno hace la acción más potente, y otro en la acción no tan potente y tal, esa parte no, pero pues gestión de recursos, obtener recursos, pagar las cartas, las cartas sirven, las rojas para cosas inmediatas, las verdes para producir, no sé cuánto, las azules para acciones especiales. Pues yo creo que esto lo ha visto ya en torno a Terraforming SES. ¿Qué nos aporta? Nos aporta esa gestión de recursos de daditos, que gestionar dados siempre es guay. Siempre es guay gestionar dados, lo que hay como cierto toque de azar, que a mí pues me gustan los dados, esto no te lo he dicho, pero cada dado tiene, de cada color, tiene una cara que se repite tres veces, otra que se repite dos, y otra que se repite una. Así que hay símbolos que son más fáciles de conseguir que otros. Esto pues tienes tú que tenerlo en cuenta, para ver tus probabilidades de poder construir tal carta o tal otra. Pues además, seguimos con el track de oxígeno, el track de temperatura, y el track de agua, que es realmente poner las rosetas, cada vez que pongas eso, dos puntitos, vamos subiendo los trajes, y cuando los dos de los tres trajes lleguen al tope, pues chicos, disparamos el final de partida, y santas pascuas, ¿vale? Incluye los hitos, que en los otros terraforming heads eran expansiones, pues aquí ya lo tienes, de hecho, incluso tiene una expansión, que no te he contado, pero son otro mazo de cartas, con otros tipos de hitos y tal, pues chicos, muy bien. Así que tenéis juego para rato, aquí en el terraforming heads, Marses, el juego de dados es. Y ya, pues no me hay ningún problema, ¿te ha gustado? Pues tú sabes, coméntale, comparte los cuantos videos, pues nos vemos aquí, en la mesa de juegos, en el comentario. Gracias por venir. Un aplauso muy fuerte, sí señor.